Mix, 24 años sin ti, Frankie Ruiz, pa' YouTube. Éxitos de la salsa. Un mini especial. Éxitos de Frankie Ruiz. 24 años sin ti, Frankie. Y se lo glori, la gente del Lébano, Marielba. Seguro mujer, que hoy eres feliz. Que nada de ayer, hoy te hace llorar. Y dice... Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas, mis locuras, ni el amor aquel. Barrioto. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él. No me sorprende, sospechaba terminar así. Yo solamente fui la escucha, para hacerle ver. Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor. ¡Pero! Perdóname, no me di cuenta de ese juego, y me enamoré. Después fue tarde, no podías ya volver atrás. Y te quería, cada día más y más. Seguro mujer, que hoy eres feliz. Puedes hacer lo que quieras. Y tú... Tú con él. Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias, y preguntas, siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer. Discúlpame, discúlpame, aquellos celos tan intensos, que sentí por ti. Estaba loco, casi loco, por aquel amor. Y a él poco tiempo, para siempre lo perdí. Y se lo... ¡Danza! Tú con él. Aún recuerdo romances que viviste conmigo. Tú con él. Yo sé que jugaste con mis sentimientos. Tú con él. Todo fue un juego que tuviste conmigo. Tú con él. Pero en este juego yo me enamoré. Tú con él. Yo no me di cuenta, escucha mujer. Tú con él. Pero te lo juro, mamita, desperté. Mix pa' YouTube. 24 años. Sin ti, Frankie. Dios te tenga en gloria. Miguel Ángel. Oye, variado, oíste. ¡Vamos allá! ¡Avanza! Tú con él. Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel. Tú con él. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Tú con él. Que tú podías y tú querías vivir sin él. Tú con él. En el juego del amor. Uno tiene y otro van. Ahora, mezclando el tiempo. DJ Kogibor. Kogibor. Te veo en la calle. Nuestras miradas se tropiezan y se asustan. Y en un instante se acarician, se disfrutan. Y se alejan después con disimulo. Yo siempre contigo y esa mujer que no conoce de mi brazo. Los dos suplentes que después de aquel fracaso. Nos buscamos tú y yo por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo. De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos. Y me la paso. Deseándote cada día, cada noche. Deseándote para hundirme en tus abismos. Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella. Deseándote a sí mismo como estás tú. Deseándome en la farsa de otros labios. Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca. Te traigo mi cuarto. Deseándome en el deseo convertirme en fantasía. El baile salsero. En tus manos cual tus manos me acarician. Y sin ti pero en ti me vuelvo loco. Y aún me quema la memoria de tu abrazo. De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos. Y me la paso. Y me la paso deseándote. Saboreándome, saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca. Deseándote cada día, cada noche. Deseándote mujer, cada día, cada noche. Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo. Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo. Deseándote cada día, cada día, cada noche. Cuando nuestros cuerpos se encuentran, disfrutamos tú y yo. Éxitos de la salsa. Mix, 24 años sin ti, Frankie. ¡Ale! Bien bonito, tejano, activo, tejano. Mix para YouTube. 24 años sin ti, Frankie. ¡Ale, como! Díselo Miguel Ángel. ¡Tejano! Yo no sé por qué me engañas. Si yo, si yo te adoro. Quizás la culpa fue mía que no supe desde el principio. Quizás la culpa fue mía que no supe desde el principio. Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme. Desnúdate mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes. Cuando haces el amor, desnúdate mujer. Me engañaste, tu cuerpo me es extraño. Yo no sé por qué me engañas. Si yo, si yo te adoro. ¡Ay, pila! Yo te busqué. Entre mil mujeres. Pero me equivoqué. Con tu cara y contigo, representaste un papel de gran actriz. Si ya se acabó, la bonita terminó. Ya te quité la máscara que tanto yo quería. Desciérdate mujer. Yo quiero ver también el arte que tú tienes. Cuando haces el amor, desnúdate mujer. Que estoy vibrando todo. Estoy palidecido y un poco asustado. ¡Ay, de ti! ¡Amén! Me engañaste. Tu cuerpo me es extraño. Eres otra mujer. ¡Bernudista! ¡Escitos de la Salsa! ¡Vamos allá, hombre! ¡Frankie! ¡Quítate por él! ¡Veinticinco años! ¡Qué rico, hombre! ¡Veinticuatro años sin Franky Ruiz! Desnúdate mujer. ¡Vamos allá! Así te quiero ver. Es el arte que tú tienes. Cuando haces el amor, mujer. Desnúdate mujer. Así te quiero ver. Mamita, tú no me ves que yo estoy vibrando. Cada vez que yo te miro. Desnúdate mujer. Así te quiero ver. ¡Ay, desnúdate! Desnúdate mujer. Porque así yo te quiero ver. Desnúdate mujer. Desnúdate. Así te quiero ver. Yo te busqué entre miles de mujeres. Pero, mamita, ya te encontré. Bye, YouTube. Éxitos de la Salsa. ¡Ale, combo! DJ Combo. ¡Código! Te busqué, pero te busqué. Y... Y te encontré. El bari Salsero. ¡Ah! ¡Se fue! Desnúdate mujer. Estoy palidecido. Y todavía tú me tienes temblada. Dice la hombre. Un día como hoy. Y si tú supieras. ¿De qué forma me quieres? Oyeció nuestro Frankie Ruiz. ¡Ah! Por una cerrosia hepática. Pero siempre estará en nuestros corazones salseros, como digo. ¡Ale, salsita, Frankie! ¡Y tú me vuelves loco! ¡24 años sin ti, Frankie Ruiz! No me mires con esos ojos de aventura. No me trates como si fuera diversión. No te muevas de esa manera cuando pasas. Que me dejas con una extraña sensación. No surgieras extravagancias con tu risa. No me enseñes la gloria en cada movimiento. Que tu juego me mortifica. Y la vida se me complica. Y no quieras saber las cosas que yo invento. Pues me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Cuando yo te miro, China. Pero no te toco. Y me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera mamar. Aunque fuera un poco. Loco, loquito. No camines con ese... Y ella... Provo. ¡Tata! No te sientes en esa pose tan sensual. Y no vuelves de esa manera que bailando me desesperas. Y me lleno de tanto bien que me hace mal. Pues me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Cuando yo te miro, China. Pero no te toco. Y me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera mamar. Aunque fuera un poco. Pues me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Cuando yo te miro, China. Pero no te toco. Y me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera mamar. Aunque fuera un poco. ¡Aunque fuera un poco! ¡Poquito, hombre! Mil vanito peyero. Date las gracias. Por todo lo alto, hombre. Hoy atrame a la rumbera, vi. ¡Poquito, hombre! ¡Poquito, hombre! Que me vuelves loco. Que tú me vuelves loco. ¡Ay, loco! Cuando caminas de esa manera. Me vuelves loco, corazón. Tú me vuelves loco. Que tú me vuelves loco. Te miro, pero no te toco. Si yo pudiera, aunque fuera un poco. Tú me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Me paro en la esquina y te veo pasar. Y una extraña sensación me da. Que tú me vuelves loco. Que tú me vuelves loco. Y cuando te pones así a bailar. Me haces tanto bien que me haces mal. Tú me vuelves loco. Mujer, me vuelves loco. Cuando, cuando te miro al pasar. Que tú me vuelves loco. Sin movimientos y medio loco. Que tú me vuelves. Mientras caminas de esa manera. Mamita, me vuelves loco. Mujer, me vuelves loco. De Boricua, pa'l mundo. Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad. Y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara. Algo tiene que me ampara. Es mejor que tu mentira. Que me llenaba de ira y nada más. Diariamente, yo me juro. De lo duro que fue vivir sin ti. Diariamente. Te lo juro. Aunque me agite a veces la desesperación. Cuando le falta la cura a mi desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad. Y se alegan que vivo fantasía sangana. Es una cura tan mía. Y mi privada alegría vale más que tu mentira. Que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Ay, es una cura tan mía. Y mi privada alegría vale más que tu mentira. Que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da. Ay, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Aunque me salga tan cara. Algo tiene que me amparar. Pero de esa enfermedad. Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar. Amargura, señores, que a veces me da. Ay, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. ¡Alza, hombre! Salsita rrrrica. Guille, oye, oye, oye. Ese soy yo, oye. Pari, salsero. A que sepa. Salsa. Salsita. Bien rica. Pa' YouTube Mix. ¡Vamos! El baile sancero. Yo te lo digo, mamita. Yo te digo la verdad. Que para mí no fue fácil. Mira, por poco el dolor me mata. Amargura, señores, que a veces me da. Que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. ¡Malísimo, güey! ¡Malísimo, güey! Aunque me agitas a veces, loco, no me vuelves tú. No, no. Amargura, señores, que a veces me da. Que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Dóbal. Doble to mix para YouTube. 24 años sin ti, Frankie Ruiz. Ale, ¿cómo está? Dime. Yeah. ¿Sabes que yo borro? ¿Cuál es? Tú eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mí dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero iba sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida En terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí y allá sin agarrar tu mudo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú que me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida En terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Quise pararte Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Verdad que lo consigue ¡Ay! 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 Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así te daba Yo que así te daba Cogí de mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino ¡Ay, sí! Pásate encima de mí Pásate encima de mí Sí, dale mi lana Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Mix para YouTube 24 años sin ti, Frankie Ruiz Como si fuera hoy Tu música Tu género Tus escritos Se mantendrá con nosotros Siempre activos y activas Dices Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías son coltadas Y te han negado Y te han negado hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y de retir Viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser Siempre te vas Después que ando tocado Porro de tu piel Porque es con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y de retir Vios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser Siempre te vas Te atrociando Tocado porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca Nunca te quedas Nunca Siempre sueñas Con romper esa cadena Siempre te vas con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Te atrociando Toda tu piel Vuelves con él Otra vez Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Cuando has calmado toda tu ser Quieres romper cadenas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Vienes a darme un segundo de pasión Luego te vas y te alejas Nunca te quedas Nunca te quedas Quieres a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas 24 años sin ti, Frankie Luis By YouTube No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me muerto un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla Salud No se da ni cuenta Una estrella Tan lejos, tan lejos, tan lejos De la emesidad Que no espero nunca Para poderla alcanzar Para poderla alcanzar No se da ni cuenta No se da ni cuenta No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que es su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor Pobre ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la emesidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor Pobre ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la emesidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía Esta cobardía De mi amor Pobre ella Mi amor Pobre ella Hace que la vea Como una estrella En la emesidad La miro de lejos En mi cobardía Pero yo sé lo que soy El dueño suyo En la realidad En la vida Esta cobardía Esta cobardía De mi amor Pobre ella Mi amor Pobre ella Hace que la vea Como una estrella En la emesidad Y no se da cuenta De mi amor Por ella Aunque sea para Para mí Igual que la única estrella Que bella Que bella Esta cobardía Esta cobardía Mi amor Mi amor Mi amor Hace que la vea Como una estrella En la inmensidad Me paso Me paso noches enteras Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y al cuerpo entero Cuanto amor Nos hemos dado Esta cobardía Esta cobardía Esta cobardía Mi amor Éxitos de la salsa Éxitos de la salsa Frank y Luis Mix Para YouTube Esta cobardía Esta cobardía Como una estrella En la inmensidad En la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata No quiere más Me copa una Esta cobardía Esta cobardía Es mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inmensidad Suscríbete A mi canal De YouTube DJ Combo Music Rumbo a los Mil suscriptores Casi monetizando Así que vamos allá Mix Para YouTube 24 años Sin ti Frankie En el día de hoy Cumple de su muerte 24 años De fallecido Dios Quiero Guárdalo bien Mientras sea de día Y tu nuevo no exist Para marcharme bien lejos Aprovechar el sol Y escaparme De tu cautiverio De amor Y de sexo Quiero Olvidar que te ames Y que un día La probé De esa droga Que tiene En tus besos Alejarme de ti Cuando menos lo espero Aparece tu sombra De nuevo Y no puedo Nuevamente Es de noche Como todas las noches Como todas las noches Preciso Tenerte Conmigo Necesito Mi pecho Tenerte Tu pecho El latido Necesito Esa magia De amor Que yo siento Contigo Nuevamente La luna Me transforme en amar Tenta tuyo Y no puedo Evitarlo Prisionero Que arrastra Cadenas de amor Y deseo Aún sabiendo Que solo En las noches Ocultas Te tengo Soy esclavo De mi corazón Porque te llevo Dentro Y aunque trates De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Nuevamente Es de noche Como todas las noches Preciso Tenerte Conmigo Necesito Mi pecho Tenerte Tu pecho El latido Necesito Esa magia De amor Que yo siento Contigo Nuevamente La luna Me transforme en amar Trata tuyo Y no puedo Evitarlo Prisionero Que arrastra Cadenas de amor Y deseo Aún sabiendo Que solo En las noches Ocultas Te tengo Soy esclavo De mi corazón Porque te llevo Dentro Y aunque trates De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Y como todas las noches Preciso Tenerte Conmigo Aunque trate De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Necesito En mi pecho Sentir De tu pecho El latido Aunque trate De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Yo quiero Que estés Conmigo Cariño Para siempre De mi amor De bulto Veinticuatro años Sin ti Frankie Ruiz Pa' YouTube Salsa Alejo Pongito Más de trate De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Soy esclavo De mi corazón Porque te llevo Por dentro Más de trate De huir Soy adicto A tu amor Y no puedo Y escaparme De tu Cantiverio De amor Y de sexo Dale sálsala Buena salsa Ale compi Ahora Vesteando en vivo DJ Compi Que se mueran de envidia Que bajo envidia Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos Que nunca han amado de veras Este amor Que es la gloria del cielo No lo vive nadie No lo vive nadie Es verdad que es así Dilo tú Dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú Ay Dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor Que es la gloria del cielo No lo vive nadie Es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos Que critiquen la forma de amarnos Este amor Tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Oye grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Que se enteren que no hablo mentiras Que se enteren que no hablo mentiras Que este amor es tan bonito No lo matará la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Mamita Porque cantando se alegrinan Cielito los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que siguen siguen criticando Que siguen siguen criticando Mira con la vida mía Porque no me dejan quieto Siempre me están envidiendo Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Suscríbete DJ Combo Music Pa' YouTube ¡Epa! Lo dudo, oíte De un boom combo ¡Epa! Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos otros amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo Blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Vienes llorando por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Y yo dudo Que sepas Igual con él Igual con él Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo Blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y lo que te pasas Igual con él Oye bien Igual con él Oye bien Y que KOKIMO KOKIMO Anda y ve Anda y ve Regale Regale Todo el amor Que al día Mío fue Todo lo que te enseñé Puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí Es un punto ya pasar de olvidado Anda y ve Anda y ve Entregale Te regale Todo el amor Que al día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Entregale Entregale Te está esperando Mira Anda y ve Vete con él Anda y ve Anda y ve Entregale Entregale Todo el amor Que al día mío fue Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parado en la misma esquina Mi china Mix para YouTube 24 años Sin ti Frankie Ruiz Sígueme DJ Combo Music Rumbo a los mil suscriptores Voy a YouTube Y es que lo dudo No sentirás lo mismo Y aún así te deseo bien No sentirás lo mismo Con él Recuerda Yo sé que después de volver No sentirás lo mismo Con él No sentirás lo mismo Con él No sentirás lo mismo Con él Nunca olvides Lo tiempo de ayer No sentirás lo mismo Con él De Bulto, Mix para YouTube, 24 años, sin ti, Frankie Ruiz, Alza Hombre, y Cero Yosairi, Empresaria Joven, y junto al Patrón, la Tosiquex Bacanex, Cero Yosairi, Patrón. Si acaso tú perdiste completamente la razón, por mi incomprensión, no era mi intención, hacerle daño a tu corazón, crearte una ilusión, de mi fuego, una equivocación, te pido por favor, disculpa mis errores, porque no puedo más seguir, un amor que nunca existió, el especial. Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? Tengo amor que ofrecerte, mujer, mujer. Me duele tanto, esta confesión, pero es mejor, llorar ahora, y de sufrir después, discúlpame. Sí, 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 sí. Éxitos de la salsa. ¡Jicex. Acaso tú perdiste completamente la razón, por mi incomprensión, no era mi intención, hacerme daño a tu corazón, crearte una ilusión, de mi, no, no insistas por favor, En tratar de convencerte que estoy equivocador Tú eres una mujer excepcional que tiene tanta calidad Que merece otro hombre, ya ves La vida es un cruel, un poquito podría ser feliz Pero mi corazón no miente Porque ya no puedo más seguir Viviendo un amor que nunca existió Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender Que no tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer, me duele tanto esta convención Pero es mejor llorar ahora Es un fring después, discúlpame Éxitos de la salsa Disculpame Ale Frankie, hombre, para la eternidad Género salsa Veinticuatro años sin ti, Frankie Ruiz Bye, YouTube Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender No quise hacerle daño a tu corazón Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender Pero no tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender Mujer, 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 ¿qué puedo hacer? Que no puedo más seguir fingiendo este amor Mujer, mujer, me duele tanto esta convención Discúlpame 24 años Sin ti, Frankie Ruiz Para el eterno Mira que irónica Es la vida No me deseas Con la misma intensidad Con que rodábamos Amándonos en la hierba Cuando yo apenas Comenzaba la universidad Tú me decías No sé cómo Pero por aún puede lograr Tener dinero, viajes lujos Y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia En ese hombre que te da Lo que deseas más No llena lo que yo Si sé llenar En ese que te brinda Estabilidad económica Y siempre te complace En tus caprichos materiales Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro No está el sabor De lo prohibido Este amor Que creció Bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Mira que irrónica Es la vida Hoy nuevamente Juntos aquí En el mismo motel Donde rompimos Beso a beso La inocencia De la cama Se empapó De tu niñez Tus ambiciones Finos Finos Y restaurante Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar Lo que soñé Es evidente Progresado Ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza No ha llenado El vacío Que dejé Buen provecho En tu fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece Va por la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Vaya titi Y es así Romo Del peligro ¿Cómo? Pero es divino El sabor De lo prohibido Mamita linda Es amarte Esto es un peligro Pero es divino Él jamás podrá llenar Lo que en tu sensación De mujer Deseas Esto es un peligro Pero es divino Lo que el dinero No puede Conmigo además Tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese Que tiene dinero Mas sin embargo El papito rico Ese soy yo Ese soy yo Es un peligro Pero es divino Él te da estabilidad Económica Y yo el amor De verdad De verdad Vaya que rico Mami Recuerda Que te la dijeron Y yo te lo quito Ok Ok El provecho Mix Pero sigue 24 años Sin ti Frankie Ruiz Pa' YouTube Sígueme En YouTube DJ Combo Music